Llamada final de víctima en Ubalde revela una pista crucial sobre Salvador Ramos. Además, profesor que sobrevivió al ataque llamó cobardes a los policías. La llamada final de una víctima del tiroteo en la escuela primaria de Ubalde y los testimonios de algunos de los sobrevivientes dan pista crucial sobre el tirador Salvador Ramos. Han pasado dos semanas desde el tiroteo mortal en la escuela primaria Robb de Ubalde, pero la policía no se ha detenido y ha ido armando el rompecabezas en una investigación con múltiples detalles. Esta vez fue la última llamada de una de las maestras asesinadas y el testimonio de uno de los niños los que ofrecieron luz sobre lo que ocurrió. La maestra de cuarto grado, Eva Mireles, quien fue una de las víctimas mortales, sostuvo una última conversación con su esposo Rubén Ruiz, uno de los policías armados que se apresuró a llegar a la escena. Las autoridades que investigan la masacre creen que la llamada entre Mireles y su esposo parece indicar que los oficiales en la escena sabían que Salvador Ramos estaba dentro de una habitación con niños. Ruiz no pudo ingresar al salón donde estaba su esposa según confirmó Lidia Martínez Delgado, tía de Mireles. Bill Mitchell, juez del condado de Ubalde, dijo que aunque desconoce exactamente cuánto tiempo duró la conexión telefónica entre la pareja, todo parece indicar que ocurrió precisamente mientras Ramos perpetraba su ataque contra quienes estaban dentro del salón de clases. Ramos habría mirado a los ojos a una de las maestras y le dijo buenas noches para después comenzar a dispararle. Contó a CNN Mía Cerrillo, una de las niñas que sobrevivió porque vio a una de sus amigas heridas y se untó su sangre para fingir que estaba muerta. Según Mía, la maestra quiso cerrar la puerta del salón, pero el hombre disparó a través de la ventana de la puerta y abrió. Ella escuchó disparos y gritos. De repente Ramos paró la masacre para comenzar a tocar música triste. Las autoridades habían informado que la respuesta policial tardó cerca de una hora, pero posteriormente especificaron que Ramos permaneció dentro del aula durante 77 minutos, mientras 19 oficiales listos para actuar aguardaban afuera del salón o de la escuela. También determinaron que en ese tiempo de espera todavía seguían llegando a las líneas de emergencia llamadas de auxilio. Según las escalofrentes llamadas al 911, los mismos niños atrapados eran quienes pedían ayuda. Desde el hospital, donde sigue recluido el maestro Arnulfo Reyes, reveló a ABC News que se hizo pasar por muerto para lograr sobrevivir a la masacre en la escuela primaria Rob. Además, calificó como cobarde a la policía que tardó en actuar para evitar que el pistolero siguiera matando a inocentes. Arnulfo se había levantado dispuesto a tener una gran jornada. Sus clases de tercero y cuarto grado en la escuela primaria habían terminado sus exámenes finales de la semana anterior. Se iban a entregar unos premios y tenía previsto proyectarles a sus estudiantes la película animada La Familia Adams. Iba a hacer un buen día, expresó Arnulfo Reyes a la presentadora Amy Robach de ABC News en una entrevista exclusiva. No había nada inusual ese día. Simplemente íbamos a volver al aula para ver el resto de la película. Sin embargo, alrededor de las once y media de la mañana, la normalidad terminó. El maestro dijo que escuchó un golpe, sin saber de qué se trataba. Le dijo a los alumnos que se metieran debajo de sus pupitres como ya lo habían practicado. Los niños gritaban, ¿Qué pasa, señor Reyes? Recordó. Los alumnos se metían debajo de la mesa y yo intentaba que lo hicieran lo más rápido posible, comentó Arnulfo. Los siguientes 77 minutos de carnicería destruyeron a Arnulfo Reyes, dijo, y cambiaron para siempre una escuela, una comunidad y tal vez a un país. Me siento muy mal por los padres porque han perdido a un hijo, manifestó Arnulfo Reyes. Perdieron a un hijo, yo perdí a once ese día, todos a la vez, lamentó desde su cama en el hospital en San Antonio. Arnulfo Reyes ofreció el relato más vívido hasta ahora de lo que ocurrió dentro del aula 111 de la Escuela Primaria Robb el trágico 24 de mayo. Lo único que sé es que no dejaré que estos niños y mis compañeros mueran en vano. Iré hasta el fin del mundo para asegurarme de que las cosas cambien. Si eso es lo que tengo que hacer el resto de mi vida, lo haré, expresó el educador. Arnulfo Reyes inmediatamente supo que algo iba mal. No sentía su brazo y cayó al suelo mientras el pistolero disparaba indiscriminadamente contra el salón de niños de 10 y 11 años. Al poco tiempo, el silencio se apoderó de la sala. Recé para no oír hablar a ninguno de mis estudiantes y no los escuché hablar durante un tiempo, pero luego, más tarde, él volvió a disparar. Así que si no les dio la primera vez, les dio en la segunda. Herido en el suelo, el maestro dijo que siguió su propio consejo y fingió estar inconsciente. Es decir, que se hizo el muerto por unos 77 minutos. Pero luego el pistolero volvió a disparar su arma y esa fue la segunda vez que me dio, solo para asegurarse de que yo estaba muerto. El segundo disparo atravesó la espalda y el pulmón del maestro, detalló el informe de ABC News. En las dos semanas transcurridas desde el tiroteo, Arnulfo Reyes dijo que se ha sometido a cinco cirugías y que le han hecho transfusión de sangre en dos ocasiones. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.